Se cumple un año de la renuncia de Roxana Valdetti como vicepresidenta de Guatemala. Pleno del Congreso conocerá esta semana el caso del magistrado Douglas Charchal. Hombre capturado en zona 1 capitalina mató por venganza. Líder norcoreano lanzó mensaje de conciliación a la comunidad internacional. Este domingo se cumplió un año desde que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti presentó su renuncia al cargo debido al escándalo que comenzó cuando se descubrió que su secretario privado Juan Carlos Monzón estaba implicado en la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea. Actualmente Valdetti es procesada y permanece recluida en la cárcel Santa Teresa zona 18. También ha sido internada en varias ocasiones en distintos hospitales al argumentar que padece de quebrantos de salud. La primera aparición en política de Roxana Valdetti fue en 1990 cuando fue nombrada subsecretaria de Relaciones Públicas de la presidencia de Jorge Serrano Elías. Once años después, junto a Pérez Molina fundaron el Partido Patriota, que en 2003 los llevó al Congreso como diputados. El Partido Patriota ganó los comicios y Valdetti se convirtió en la primera mujer vicepresidenta. El 9 de abril de 2015, el vehículo de la vicepresidenta colisionó en la zona 15. El 9 de mayo quedó arraigada y el 24 de agosto es ligada a proceso por su posible implicación en el caso La Línea. Para la semana entrante se tiene previsto que el Pleno de Diputados decida si se les retira o no la inmunidad al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, quien es vinculado en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, TSQ. La Comisión Pesquisidora del Congreso recomendó este fin de semana declarar con lugar a formación de causa el expediente contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, señalado en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, lo que significa una recomendación para retirarle la inmunidad. El informe será sometido a discusión del Pleno del Congreso esta semana, previo a la conclusión, el viernes, del primer periodo ordinario de sesiones. Coinformación de Giovanni Contreras e imágenes de Estuardo Paredes, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul. Un hombre que fue capturado este día confesó que cometió un crimen en la Zona 1 por venganza. No pierda detalle en esta nota. Un hombre accionó su arma de fuego en contra de dos personas que ingerían licor en una abarrotería de la Zona 1. El pistolero fue capturado y confesó el crimen, y acusó a la víctima de atentar en contra de su esposa hace unos meses. El incidente ocurrió en la 13 avenida y octava calle de la Zona 1, a donde llegaron los bomberos municipales para prestar asistencia prehospitalaria al afectado. Raúl Hernández, vocero de los socorristas, detalló que trasladaron al Hospital San Juan de Dios a un hombre de aproximadamente 33 años que tenía varias heridas de arma de fuego. En el lugar quedó muerto Rudy René Velázquez Pérez, de unos 35 años. Testigos que se acercaron al lugar explicaron que los dos hombres estaban ingiriendo licor cuando otra persona apareció y les disparó. La Policía Nacional Civil detuvo a un belter Eduardo Cruz Herrera, de 21 años. Además, confesó que meses atrás, la persona que murió por los disparos había atentado contra su familia en la Zona 5, situación que lo motivó a vengarse. El sospechoso indicó que lanzó el arma con la que supuestamente disparó a un bus de la Ruta 101 que pasaba por el lugar. Reporta para Prensa Libre Hoy, José Manuel Patsán. Unos 300 elementos de la Policía Nacional Civil en conjunto con personal de la Policía Municipal de Tránsito patrullarán las calles de la Ciudad Capital y de Antigua Guatemala, utilizando la bicicleta como medio de transporte. El patrullaje en bicicleta definitivamente considero que nos vamos a acercar más a la comunidad, vamos a recobrar la confianza, vamos a tener una mejor movilidad, una mejor accesibilidad a puntos y lugares donde nuestra población guatemalteca demanda presencia de la Policía Nacional Civil. El cambio climático empieza a hacer estragos en Guatemala. Una laguna que era muy visitada por el turismo nacional e internacional se secó en Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango. La laguna conocida como Deordonies se secó debido a la escasa lluvia y la deforestación que ha impactado el Área Protegida Parque Regional Municipal Todos los Santos, Cuchumatán, Huehuetenango. Esta es una fotografía que muestra la laguna cuando rebosaba en esa zona, una belleza que de a poco desapareció en el suelo abrazado por la sequía, afectando drásticamente la flora y la fauna. El líder Kim Jong-un lanzó un mensaje de conciliación a la comunidad internacional al asegurar que Corea del Norte no usará sus armas nucleares si no es atacada. México Horas antes de que el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fuera trasladado sorpresivamente a un penal en la fronteriza Ciudad Juárez, un juez federal se pronunció a favor de su extradición a Estados Unidos, que ahora tendrá que ser aprobada por la Cancillería, informó el domingo el abogado del capo. Afganistán Una nueva tragedia en las carreteras afganas dejó 73 muertos y 70 heridos al incendiarse dos autobuses y un camión cisterna con combustible después de colisionar entre ellos en uno de los peores accidentes en los últimos años en Afganistán. Corea del Norte Durante una cita histórica con la prensa extranjera como testigo, el líder Kim Jong-un lanzó hoy un mensaje de conciliación a la comunidad internacional al asegurar que Corea del Norte no usará sus armas nucleares si no es atacada previamente. Kim también dijo que está listo para mejorar los lazos con países hostiles en una apertura diplomática ante la presión internacional desatada por su reciente prueba nuclear y el lanzamiento de un cohete de larga distancia. Para Prensa Libre Hoy reporta Fernando Maxul. Hemos llegado al final pero recuerde que a las 20 horas tendremos el programa Todo Deportes. También lo invito a seguir conectado en Prensa Libre.com donde a cada momento actualizamos la información de lo que acontece en el plano nacional e internacional. Pase feliz noche. Prensa Libre Hoy ¡Suscríbete al canal! Gracias.